¿Qué significa esto de tener una misión? ¿Qué significa esto de tener una visión? Porque como saben ustedes, la visión viene siendo lo que abarca que mucha gente pensaría bueno, eso se me hace un poquito difícil de creer. Una visión es lo que se forja a uno que no es para mañana, no es para una semana, no es para un año tal vez. Tal vez sea de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, saben quién es Walt Disney, ¿verdad? Que él tenía una visión bastante grande, una visión en la cual él hablaba de hacer un parque grandísimo, ¿verdad? Para chicos y grandes, donde las familias pudieran venir y disfrutar y pasar un buen tiempo. Y la gente le decía, un parque, estás loco, ¿cómo vas a lograr eso? Y para eso ocupas tantos millones de dólares, ¿verdad? ¿Y dónde lo vas a poner? Entonces, él tocó muchas puertas y él siguió tocando puertas y decía, con inversionistas, y lo sentaba y les decía, miren, este proyecto va a ser así, vamos a tener aquí un lugar donde pueden disfrutar con juegos de agua y aquí vamos a tener la montaña Rusas. Y la gente le decía, no vemos que esto va a funcionar, ¿verdad? Tocó, siguió tocando puertas, él no paró. Entonces, llegó el momento en donde él vio un lugar en Florida, ¿verdad? Donde estaba grande, estaba amplio, pero cuenta la historia de que el lodo le llegaba hasta las rodillas. Esa era tierra que estaba muy difícil de trabajar. Pero él juntó un grupo de personas que creyeron en su visión, ¿verdad? Y que dijeron, a ver, llévanos ahí. So, él los llevó al lugar. Vieron el lugar acres y acres, ¿verdad? De tierra, pero que necesitaba mucho trabajo. Él explicando con esa pasión, ¿verdad? Con esa claridad que él tenía de que esto iba a funcionar y de que iba a ser algo grande, la gente se conmovió y dijo, está bien, yo voy a invertir contigo. Y yo voy a invertir. Y así se empezó la gente a invertir, a invertir en su visión de este señor que se llama Walt Disney, ¿verdad? Fíjense lo que son las cosas. Él empezó a trabajar y empezó a obrar en todo eso, pero no alcanzó a ver cuando ya estaba terminada su visión. Por eso les digo, es algo que tal vez no lo vamos a llegar a ver las personas que lo están iniciando, pero si tienen la convicción y la fe de que va a pasar, ¿cierto? Un día lo van a lograr. Entonces, cuando en la apertura de Walt Disney en Florida, estaba el sobrino de Walt Disney y le estaban haciendo una entrevista. Y le dijeron, qué lástima que no puede estar tu tío aquí para ver esto, este parque tan maravilloso, tan grande. Y le dijo él, no, 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 estás mal. Tú lo estás viendo ahorita porque mi tío lo vio en su visión. ¿Se fijan? Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy, de que la visión de la compañía es estar en todo el mundo y compartir algo que para nosotros es una herencia, es un producto mexicano, es un producto que trae cosas que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos usaban. Yo me recuerdo que mi abuelita, que la tenemos de visita ahora aquí, ella vive en Pachuca, Hidalgo, ¿verdad? Y yo recuerdo que en las vacaciones cuando íbamos para allá, ella decía, ahorita vuelvo, y se iba al campo y regresaba, ¿verdad? Con su rebozo y con un montón de hierbas. Y ya cuando veíamos, unas eran para un té, otras eran para comer, otras eran para, ah, te duele el estómago, no te preocupes, ahorita te hago un té. Ahora que he estado educándome un poco más en los videos que la compañía provee, se los recomiendo, tienen que verlos, tienen que verlos porque hay mucho material muy importante para usted. Si usted es nuevo en el negocio y quiere saber más sobre la compañía, los videos ayudan bastante porque es algo que uno oye, uno ve, y todos tenemos diferentes formas de aprender, ¿verdad? Entonces, he estado viendo esos videos, los testimonios de personas que tienen problemas como de diabetes, problemas de alta presión, que se han mejorado y que han estado bien. Pues es parte de la misión de Healthy People. Healthy People incorporó lo que viene siendo las hierbas naturales y aparte incrementó algo que viene siendo la parte de negocio para uno, para nosotros, para ustedes como representantes, para nosotros como representantes. Está dando la oportunidad, está abriendo la puerta para decir, ok, ya sabemos que el producto es bueno, ahora vamos a tocar a todas esas gentes que están cerca de nosotros, incluyendo sus empleados, incluyendo sus amigos, sus familias y todos los que nos rodean, ¿verdad? Al momento que yo vi la misión de Healthy People, dije, wow, esta compañía va a llegar muy lejos, ¿verdad? Ahora sabemos de personas que ya están haciendo negocios en otros estados. A veces estamos tan cerca de la persona y no le compartimos por X cosa, ¿cierto? Pero yo les voy a decir por qué no le compartimos. Porque no estamos claros en nuestra misión y no estamos claros en la visión de la compañía. Eso es lo que pasa. Si nosotros llegamos a comprender cuál es la visión realmente de la compañía, va a ser súper sencillo, porque entonces estamos hablando de, ok, eso va a pasar, ¿en cuántos años creen ustedes que vamos a llegar a estar en Europa? Porque ya se habló en uno de los videos, que esa es parte de la visión, estar en todo el mundo, globalmente, ¿verdad? Pero todavía no estamos en Europa. ¿Cuánto piensan ustedes que vamos a tardar para estar, Healthy People, estar en Europa? Un año a dos años. Un año a dos años. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién me puede decir cuánto piensan ustedes? Tres meses. ¿Cuánto? Tres meses. Tres meses, ¿verdad? Alguien dice un año, en un año o dos años vamos a estar en Europa. Alguien dice diez meses o tres. Tres meses. ¿Verdad? Alguien dijo tres meses. ¿Ok? Fíjense la diferencia de opiniones. ¿Verdad? ¿Sabe lo que toma realmente para poder abrir en otro lugar? Es una persona. Es esa persona que a lo mejor usted ya conoce, que no le ha dicho. Que tiene un familiar en Europa. ¿Cierto? Y que usted le dice a hoy, le dice por decir. Y esa persona dice, ¿qué? ¿Productos naturales? ¿Productos que ayudan? ¿Productos que puedes vender y ganar? ¿Cosa que puedes compartir y crear tu propio negocio? Y yo, wow, necesito llamarle a mi primo que está en Italia o en el país que esté. Y de ahí empieza. ¿Verdad? Eso es como ha llegado, eso es como llegó aquí, número uno. ¿Verdad? Empezó en México y alguien dijo, yo lo voy a compartir en los Estados Unidos. Y yo le doy gracias a esa persona, ¿verdad? Que se tomó la valentía de decir, yo voy a empezarlo en otro país. Porque gracias a esa persona, ahora nosotros tenemos la ventaja de poder estar en esta compañía. Y de poder, ¿verdad? Crecer junto con esa visión. De veras, ¿será posible que Healthy People va a llegar a Europa? A Asia. Estaba viendo un video que ya está en África. Una persona que alguien le compartió a esta persona de África. Y ella le mandó a su mamá producto y le encantó. Y ahora está mandando producto a África. Fíjense, la visión ya se está desarrollando. ¿Verdad? Hablamos de qué es la misión de Healthy People. La misión de Healthy People es compartir y combinar, ¿verdad? Lo que vienen siendo hierbas naturales, 100% naturales, para el bienestar. No solamente de sus empleados, de sus amigos, de sus familiares, sino de todo el mundo. Compartirlo y ayudarles. Pero a la misma vez, que eso es lo que quiero enfocarme un poco el día de hoy, ya para concretar, para terminar. Que tenemos que saber qué es un negocio. Qué es un negocio que le puede generar suficiente dinero para que su familia esté bien. Para que los que están alrededor suyos se beneficien igualmente económicamente. ¿Ok? Ya hablamos bastante de que nos gusta ayudar. Sí, está bien. ¿Verdad? Pero tiene que ser bien consciente de que usted está entrando a una empresa corporativa, profesional. Donde si usted pone atención y sigue los pasos que tiene que hacer, usted va a estar bien económicamente. No, 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 no hay que, ¿cómo se dice? No, no vamos a dejar que las pequeñas cositas nos saquen de nuestro enfoque. Siempre van a existir comentarios, problemas, envidias, cosas que eso es parte de la vida, ¿verdad? Pero cuando tenemos nuestro enfoque bien y el porqué, como alma que tiene un porqué grandísimo. Ella necesita generar 40 mil dólares porque es lo que le va a costar a su hija para su último año de la universidad. Fíjense qué grande es eso. Alma, yo sé que va a trabajar aridamente, horas tras horas tras horas para lograr esto. Que no es mucho. Para que ella gane 3 mil dólares al mes no es mucho. ¿Ok? Está cerca porque ya está ganando 600 dólares más lo del producto. So, usted tiene que forjarse sus metas. ¿Ok? Las metas del equipo es llegar a los 15 mil dólares mensuales. Estamos en 9 mil 500. Nos falta poco, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que se puede visualizar eso y llegarlo a que se haga? Pues se pone el número que se quiere. ¿Ok? En este caso, 15 mil al mes. Y entonces, se ponen las acciones que se tienen que tomar. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Porque el número se oye bastante bien. Wow, 15 mil dólares. Wow. Está bien, ¿cierto? Pero, ¿qué requiere? ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que poner? ¿Cuántas llamadas tenemos que hacer? ¿Cuántas citas tenemos que lograr? ¿Cuántos representantes tenemos que firmar? ¿Ok? ¿Cuántas horas tenemos que invertir en aprender? El producto, ver videos, saber de la compañía. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas tenemos que invertir aquí? Porque no es nada más de trabajar. Es de trabajar en ti. Trabajar en ti. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Ok? ¿Cuándo va a ser el día que tú estés parado aquí para dar una clase? Tienes que estar en tus metas. Porque cuando tú llegues a eso, es porque ya estás creciendo. Ya estás creciendo en un nivel que automáticamente esto va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. No lo puedes parar ya. ¿Ok? ¿Ok? So, pónganse sus metas, fórgenselas. Esto es lo que da resultados. ¿Ok? A veces la gente dice, es que tú eres un soñador. You're a dreamer. Oh, tú piensas que la luna es de queso y que vas a llegar no sé a dónde. ¿Ok? Y piensan que estás loco. ¿Ok? Va a haber gente que va a pensar que estás loco. Y a veces, tú vas a pensar que estás loco. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque tú, cuando ya, cuando le llaman, les voy a terminar con esta historia, ¿verdad? Le llaman cuando le hace a uno click. Cuando te llega el momento que, you hear that click. ¿Ok? Y tal vez ahorita estoy diciendo algo que alguno de ustedes va a decir, eso era para mí. Eso él lo estaba diciendo para mí. Porque a mí me pasó. A mí me pasó cuando, y que tanto que me estaban diciendo del negocio y del negocio. Y ya cuando empecé, y empecé a trabajar, y a hacer citas, y a hablar, y compartirlo. Y de repente, oye uno el click. Y dices, wow, ¿cómo perdí tanto tiempo? Y no le hice acaso que tanto que me estaban jalando las orejas. Y no sé acaso. Y no sé acaso. ¿Y sabe qué? Cuando el dinero empezó a venir, todavía se hizo más fácil. ¿Ok? Y ya lo oí, ya no oía esto. Ya oía, cachín, cachín, cachín. Como la máquina. ¿Verdad? No, pero fíjense cómo es esto. Las personas que les gusta ir a pescar, ¿ok? Profesionalmente estamos hablando. Esto lo aprendí en uno de nuestros favorite cities de Jim Rohn. Jim Rohn es un filósofo de negocios. Y él enseña más bien lo que son, cómo crear tu filosofía de negocios para que crezcas grande. Entonces, él cuenta que ese click que te va a pasar, no sé cuándo, pero te va a pasar. Es ese sonidito que tú estás, o estás dormido, o estás estudiando, y de repente dices, wow. Los que van a pescar es un grupo de personas que cada quien tiene algo que hacer. Están en un barco grande, ¿verdad? Pero esta persona tiene que estar listos, porque ellos van a pescar un pescado grandísimo, ¿cierto? El pez espada, por decir así. Que mide más de siete pies y que es grande. Entonces, si uno de ellos no está bien, se les va a ir el pescado. Si uno de ellos está dormido, está desvelado, no está en lo que tiene que hacer, se le va a ir el pescado. Entonces, como equipo, ellos están esperando ese click. Porque cuando ese click, este empieza a jalar las cadenas, aquel empieza a prender un motor que le va a jalar. ¿Sí me entienden? Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Él lo pone de esa forma, que cuando te llega ese sonidito, ¿ok? Que es el como, wow, ahora caigo. Yo soy de aquí. Este es mi negocio. Esto es lo que tengo que hacer. Cuando usted oiga eso, ¿ok? Y usted va a tener, ahora sí que la pesca más grande, ¿verdad? La pesca más grande que pudiera obtener. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Adiós. Chau. Chau. La��릴게요. Gracias por ver el video.